Un día permaneció sin bloqueos la ruta interamericana. Este martes pobladores de Sololá interrumpieron la conexión con Quetzaltenango porque dicen han sido engañados. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, analiza con el presidente electo Bernardo Arevalo una solución a la crisis política. Autoridades indígenas acuden al Congreso de la República a gestionar cambios a la ley orgánica del Ministerio Público y poder destituir a la Fiscal General. Un punto de la tarde, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Rocío Lazo y como siempre será un verdadero gusto poder acompañarles y darles a conocer las noticias más importantes. Quiero contarles que las autoridades ancestrales continúan manifestación frente al MP pidiendo la renuncia de la Fiscal del Ministerio Público y aseguran que los bloqueos continuarán por la falta de respuesta ante sus exigencias. Vamos en este momento a conocer los detalles. Compañeros, muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos contigo, Andrea. Un gusto saludarte a ti y a todos nuestros clientes. Continuamos frente al Ministerio Público en donde en este momento las autoridades indígenas de la Municipalidad de Solorá se encuentran brindando una conferencia de prensa. Esto a raíz también de los bloqueos que este día se reportan en Solorá. Son al menos seis puntos los que se han vuelto a tomar este día en la ruta interamericana. Esto luego de que el Ministerio Público no les atendiera, pese a que se había señalado por parte del ente investigador que una vez que se desbloquearan las carreteras y se permitiera el ingreso de los empleados, se les atendería. Y esto ha llevado nuevamente a que por parte de las autoridades de Solorá se realice este bloqueo. Pero escuchemos en este momento a Edgar Tuy, quien es el síndico de la Municipalidad Indígena de Solorá, que se encuentra dando estas palabras. Escuchemos parte de lo que está diciendo en este momento. No lo atienden, no lo hacen como deben de ser. Esa es la cruda verdad que hay en Guatemala. Pero ¿ustedes qué creen? Este señor ha hecho algo. Hace algo. Eso es lo que hay. Y por eso, mis queridos hermanos guatemaltecos, Guatemala debe de estar firmes. Guatemala debe de vivir ya sin miedo a decir que tienen que salir estas cuatro personas y Guatemala debe de estar en pie. Debe de seguir. Debe de no tenerse. Debe de seguir. Debe de no tenerse. Debe de salir a las calles a decir la verdad. Porque ya no más, compañeros. Ya no más estar así. Ya no es válido. Ya no. Tenemos que poner un acto a esta cosa. Y lo vamos a empezar haciendo que estas cuatro personas se tienen que ir. Se tienen que ir, señores. Y el pueblo debe de salir a las calles. Todo de Guatemala, salga a las calles. Sal. No toda la vida es Cristo. No todo es negocio. Aquí no hay de tu casa. También hay pata. Y también tiene que haber nación. Gracias, hermanos. Estas han sido las declaraciones del representante de la alcaldía indígena de Sololá. Vamos a tratar de poder entrevistarlo para Noticiero Guatevisión y Prensa Libre. Edgar, estamos en vivo para Noticiero Guatevisión y Prensa Libre. Vemos que este día el mensaje que ha dado acá frente a la población que continúa llegando, pero también hoy amanecen puntos bloqueados en Sololá. ¿Qué los hace volver a tomar estas medidas? La población de Sololá en asamblea han tomado la decisión de volver a salir. Entonces es algo, lo hemos dicho muchas veces y lo reiteramos esta vez. Entonces nosotros somos emisarios del pueblo y el pueblo nos ha mandado, no nos ha llamado, vénganse, déjenlo ahí, vénganse, sino por el contrario, el pueblo está diciendo, manténganse ahí hasta que renuncien. Entonces es algo que no depende de mí, depende del pueblo de Guatemala y precisamente la población sololoteca en asamblea ha tomado esa decisión y por eso hoy por hoy amanecemos así el día de hoy. Usted hablaba al inicio de su discurso que les han mentido y que eso también los lleva a tomar las calles nuevamente. ¿Quién les mintió y en qué basan ustedes precisamente estos señalamientos? Porque han pasado ya 23 días desde que comienzan las manifestaciones y bloqueos y pareciera que no tienen esta respuesta de las peticiones que tienen. Es que la mentira ha sido para toda la población guatemalteca y eso lo vemos de presidente tras presidente. La mentira sigue y se prevalece en los discursos y ahorita ya no solo en los discursos, sino también en el gobierno. Ahí es donde prevalece esa mentira y la mentira va en los diferentes sectores de la población guatemalteca, de una buena educación, de desarrollo en las comunidades, de una salud, de seguridad. Todo ha sido mentira. ¿Se acuerdan cómo empezó el gobierno actual? Para empezar antes de entrar en la pandemia, empezó a hacer su show con los policías y luego hoy por hoy lo hizo, lo ha hecho, no lo ha hecho. No digamos las escuelas, no digamos la seguridad, no digamos la salud. Todo esto no ha sido mentira para mí. Esta mentira ha sido para toda la población de Guatemala. ¿Han tenido ustedes ya algún acercamiento con el empresariado o incluso con la fiscal en este tiempo que decide levantar los bloqueos? ¿Han obtenido alguna respuesta o también con el mismo empresariado? Nosotros como autoridades indígenas recibimos precisamente la petición del pueblo y es llevarlo a los diferentes sectores. Hemos presentado que lo que el pueblo quiere es la renuncia, no otra cosa más, no estamos hablando de tregua, no estamos hablando de negociación, no estamos hablando de nada. Lo único que el pueblo quiere es la renuncia y nosotros tenemos que hacer lo que la población nos ha encomendado a hacer. Edgar, hace dos semanas estábamos casi en 140 bloqueos a nivel nacional. Hoy amanecimos con seis precisamente por parte de ustedes en Zololá. ¿En algún momento se tiene previsto que se puedan sumar más departamentos a esta demanda que se tiene al no obtener una respuesta a las solicitudes que tienen, que es la renuncia de estas cuatro personas? Muy probablemente que la población venga ya, venga a la ciudad. Y eso va a ocurrir en cualquier momento. No depende de nosotros, depende mismo de la población en general. Entonces, pero también hay que considerar que están en diferentes lugares. Para empezar, hay población de Huehuetenango que son 400 kilómetros para acá, se están alistando para dejarse venir, no digamos los diferentes puntos. También que hoy por hoy se están organizando para venir a Ciudad Capital para enseñar y exigir la renuncia de ella. Muchas gracias, muy amable. Hoy, estas han sido las declaraciones de Edgar Toy, quien es el síndico de la Municipalidad Indígena de Zololá, el municipio que este día amaneció con bloqueos nuevamente sobre la ruta interamericana. Son al menos seis puntos o tramos los que se tienen en este momento bloqueados sobre esa área. Sin embargo, aún está a la espera del pronunciamiento de las autoridades de 48 cantones de Totonicapán, considerando que este lunes los representantes de San Cristóbal de este departamento aseguraban que los bloqueos podrían seguir el resto de la semana si no se obtenían respuestas. También este día llegó al Congreso de la República un grupo de líderes y autoridades ancestrales de Tecpan para poder realizar una petición al Congreso de la República y es que se pueda cambiar o reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público con el que se pueda destituir a la Fiscal General del Ministerio Público, María Consuelo Borras. El Ministerio Público sigue siendo el epicentro de las manifestaciones. Sin embargo, también se prevé que los bloqueos puedan continuar incrementando a lo largo de la semana. Las autoridades ancestrales de Palin, Escuintla, también han asegurado que en algún momento el aventamiento de los bloqueos comenzó por parte de las autoridades de 48 cantones, pero que tampoco están descartando volver a comenzarlos. El panorama sigue siendo este a raíz de la situación y de las demandas que están teniendo y a las cuales aseguran no tienen una respuesta. Este es parte del panorama que en este momento se vive frente al Ministerio Público en donde ya las autoridades de la Alcaldía Indígena de Sololá han señalado que este tipo de bloqueos continuarán bloqueos que habían estado por al menos 21 días y que entre el sábado y domingo estos se levantaron con el objetivo de que pudiese ingresar producto a cada uno de estos municipios y departamentos, pero que hoy desde las 7 de la mañana comienza nuevamente. Este es parte del panorama con el que yo retorno con ustedes a Estudios Centrales con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Andrea, muchísimas gracias. Un discurso bastante eufórico el que hemos escuchado por parte de los líderes de los 48 cantones asegurando que fueron engañados y dando a entender que continuarán los bloqueos en diferentes puntos del país. Nosotros, por supuesto, estaremos al tanto para mantenerlo a usted informado. Mientras tanto, el presidente electo Bernardo Arevalos estuvo en una reunión con el subsecretario de Estado de Estados Unidos. El objetivo fue abordar temas de cooperación entre ambos países, pero también la garantía de un proceso de transición de mando para el próximo año. Vamos en este momento con Leslie Sánchez para conocer los detalles. Leslie, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte también, Rocío, y por supuesto también a todas las personas que nos ven a través de Noticiero Guatevisión a esta hora de la tarde. En efecto, como tú lo mencionas, se ha finalizado esta reunión por parte del presidente electo Bernardo Arevalo y también la vicepresidenta electa Karin Herrera con el representante o el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols. Esta es la segunda reunión que el funcionario estadounidense sostiene en este país después de que ayer se reunió con el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente el ministro Mario Búcaro. Y según se ha informado en esta reunión, se trataron diversos temas, pero el principal fue la garantía de la transición de mando de gobierno que se prevé para el próximo 14 de enero. Según se ha informado por parte del equipo de comunicación social del binomio electo, fueron ocho temas específicamente los que se trataron, siendo el primero el proceso de transición democrático, también el diálogo como solución a la crisis política del país, esto tomando en cuenta que viene o cae en el contexto de las manifestaciones que se han desarrollado y los bloqueos también que han solicitado la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras. Además, se habló sobre la gestión migratoria, el proceso político en cuanto a desarrollo y economía entre ambos países y el cambio climático, además de la inversión de Estados Unidos en Guatemala y Seguridad y Estado de Derecho. En esta reunión participaron no solo el binomio electo, sino que también representantes del equipo de trabajo de Bernardo Arevalo. Se trata específicamente de José Carlos Zanabria, Jonathan Mencos y Isel Marzico Berete. Ellos fueron los representantes que también estuvieron dialogando con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, en donde prácticamente el tema principal fue la situación de la transición de mando. Tomar en cuenta que esta reunión se dio después de que se tuvo un diálogo con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, y nosotros hemos preguntado también en la presidencia si se iba a tener algún acercamiento específicamente con el presidente Alejandro Yamatey. Se nos ha respondido hoy por parte de Comunicación Social de la presidencia que se le atendió al funcionario de gobierno estadounidense de acuerdo a los protocolos diplomáticos y únicamente fue o únicamente sería a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo que no se tiene en agenda que haya un encuentro entre el presidente Alejandro Yamatey y el subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Esta reunión es prácticamente ya, con esto ya finalizaría la agenda pública o de alguna forma la agenda que se había dado a conocer de la visita de este funcionario estadounidense porque se tiene previsto que él viaje a El Salvador para reunirse con el presidente de dicho país. Pero que también podemos destacar, y es que esta no es la primera vez que el presidente electo Bernardo Arevalo se reúne con funcionarios de gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que ya hace algunas semanas él viajó a Washington para específicamente reunirse con el secretario de Estado y también con otros miembros del Congreso de ese país y precisamente plantear la situación de lo que estaba viviendo Guatemala y el temor que se tenía de que se estuviera tratando de orquestar un golpe de Estado según lo expresado en su momento por el presidente electo Bernardo Arevalo. Este es el reporte que yo tengo a este momento y es con ello que yo regreso contigo con imágenes de Bayron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Leslie, quiero contarte a ti y a nuestros televidentes que sin la participación de la próxima presidenta del Tribunal Supremo Electoral se llevó a cabo la presentación del Memorial de Labores por parte de Irma Elizabeth Valencia, presidenta del TSE, quien en dos días dejará el cargo. A la institución... Muy buenas tardes compañeros, qué gusto poderlo saludar. Aún está en desarrollo el acto protocolario justamente donde se entregó la memoria de labores por parte de la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Elizabeth Valencia. A este acto protocolario no asistió la magistrada titular Blanca Alfaro ni el magistrado titular Franco Flores. Recordemos bien que este jueves asume la presidencia Blanca Alfaro y será quien estará a cargo de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos y bien integrar la CAME para los próximos meses junto con sociedad civil y representante para el Congreso de la República. Durante su discurso, la magistrada Irma Elizabeth Valencia, actual presidenta del Tribunal Supremo Electoral, recalcó que tuvo algunos desafíos para este proceso electoral. Entre ellos es la logística que se llevó a cabo por más de dos años y la conformación de las diferentes juntas electorales departamentales, Junta Electoral de Voto en el Extranjero y bien la Junta Electoral del Distrito Central. Además, en este acto protocolario asistieron las dichas juntas electorales, además de cooperantes nacionales e internacionales. Además, también durante este acto protocolario, la magistrada presidenta del PSC mencionó que esta legislatura ha luchado por una democracia y por justamente luchar por el proceso democrático que está por concluir el próximo 31 de octubre. También en este acto protocolario, Ranulfo Rafael Rojas, magistrado del PSC, recalcó la mesa de conflictividad y la mesa de seguridad que llevaron a cabo para poder establecer así planes y protocolos para poder atender cualquier contingencia, cualquier inconveniente que se registrara antes, durante y post las elecciones. Él mencionó que trabajaron junto con cooperantes nacionales e internacionales, además de varias personas de sociedad civil. Justamente tras este acto, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dieron un reconocimiento a los trabajadores que cumplían 38, 39 y 40 años de laboral en la institución, además de los encargados de cada dependencia y de cada unidad del Tribunal Supremo Electoral que colaboró en este proceso electoral. Entre ellos, la directora electoral Gloria López y el encargado de la dirección de informática. Es de mencionar que en estos momentos está dando las palabras Gabriel Vladimir Aguilera, magistrado del Tribunal Supremo Electoral y quien concluiría esta magistratura o esta legislatura por parte de los magistrados. Escuchemos un poco de lo que dice el magistrado Gabriel Vladimir Aguilera. Y un tribunal sólido, como usted bien lo mencionaba, pues nos fundamentamos en todo el personal que es el recurso más valioso del tribunal. Seguiremos trabajando así. Y pues finalizo también, Presidenta, agradeciéndole por todo su esfuerzo, por todo su empeño. Creo que es muy importante reconocer que como mujer llevó a cabo el liderazgo de este proceso electoral que ha sido uno de los más complejos de la historia del país. Así que agradecerle esa gallardía, ese valor. Y bueno, seguimos trabajando juntos en la magistratura. Felicitarla. La verdad creo que la presidencia, además de tener que conllevar la carga administrativa, también conlleva ser una líder para el pleno de magistrados, lograr que los magistrados también podamos trabajar en conjunto, coordinarlos. Y eso pues lo logró en su presidencia. Así que agradecerle todo ese proceso. A todos los trabajadores que nos acompañan, pues no me queda más que pedirles también su reconocimiento a la labor de la presidencia. También me permito reconocer a los otros dos. Estas fueron parte de las palabras del magistrado Gabriela Vladimir Aguilera, quien destacó la labor de la magistrada presidenta del TSE, Irma Elisa Abed Valencia, quien permaneció en el cargo por 14 meses. Y será el próximo juez quien asuma la presidencia del TSE, Blanca Alfaro. Compañeros, está la información que trasciende a esta hora de la tarde con imágenes de Michelle Velázquez, reportó para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacan. Rubén, muchísimas gracias por tu reporte y por traernos estas imágenes. Estaremos al tanto de las noticias que tengas para nosotros. Conocemos ahora el reporte de tránsito de Villanueva con Henry Quevedo. Henry, adelante, buenas tardes. Tengan muy buenas tardes, es mediodía de martes, tránsito de Villanueva les informa sobre las novedades en la movilidad vehicular, donde le queremos comunicar que tenemos alta afluencia de vehículos, especialmente en la ruta al Pacífico con dirección al norte, donde el tránsito lento supera el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico al kilómetro 18, que es donde se regula el tránsito para ingresar y salir de la cruz, que es la ruta alterna por los trabajos en el hundimiento del kilómetro 17. En estos momentos, el sector de la cruz, como también la cuarta avenida de la zona 1, presentan alta carga vehicular para enfilar a la ruta al Pacífico con dirección hacia el sur. Mientras tanto, la parte alta de la ruta al Pacífico presenta tránsito lento, únicamente desde los alrededores de la calzada Raúl Aguilar Batres y 50 calle, y con dirección hacia el sur ya tenemos habilitado el reversible de la 29 calle Boulevard de Senma. Ciudad Real, Boulevard El Frutal y conexión de Búcaro a Senma, sin mayores complicaciones, trabajaremos reversibles cuando sea necesario. Mientras tanto, Bárcenas y San José presentan alta carga vehicular, porque el transporte pesado utiliza también esta importante ruta como una vía alterna para conectar la ruta al Pacífico, para redondear los trabajos del kilómetro 17.5. Lo invitamos a que conduzca con mucha precaución y paciencia, esté al tanto de la información de las redes sociales, y recuerde que en tránsito de vía nueva, somos gente de trabajo. Que tenga una excelente tarde. No, no te la segunda, pero usted me la recuerda. La primera me dijo que sobre si la devolución... Tenemos en este momento a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, dos días de dejar su cargo en esta conferencia de prensa que se lleva a cabo en el Parque de la Industria por parte del Tribunal Supremo Electoral. Los diferentes periodistas están realizando en este momento una ronda de preguntas. Escuchamos en este momento cuáles son algunas de las respuestas. Y nosotros no tenemos por qué solicitarlas. Entonces, esperando. La segunda, si hay un acto de toma de posesión, tengo entendido que se va a hacer en una sesión en el Pleno, específicamente solo para eso. Es decir, en nuestra sede. No tengo otra información al respecto, porque recordémonos que eso es un acto que le corresponde organizarlo, planearlo o la forma en que lo quiera hacer a quien toma posesión. Así que yo no tengo noticias. ¿Y qué otra cosa me había preguntado? Eso ya lo respondí. ¿Y qué otra cosa me había preguntado? Buenas tardes, mi pregunta. Con respecto al tema de la comunicación de la administración electoral, ya me ha dicho usted que no va a estar a las encaradas, prácticamente no va a estar a la encarada, pero pudieron explicarnos qué ventajas, qué desventajas tiene a la hora de actuar esta ampliación en el proceso electoral. Se lo pregunto que la gente en la calle, ¿qué ventajas y desventajas se tiene el aprobar de una administración? No, no se lo puedo responder porque son precisamente los análisis y las justificaciones de uno en otro sentido que van a sustentar o a respaldar nuestra decisión. Y como no está tomada, si yo anticipo criterio, ¿cómo queda esa decisión que vamos a tomar? Entonces le pido un poquito de comprensión. No le puedo, esos análisis de escenarios, ustedes mismos están en las redes inundadas de esos. Pero nosotros, como vamos a tomar la decisión nosotros, yo si le anticipo esos escenarios o lo que usted me está preguntando, haría mal porque podían ser, de uno o de otro lado, los que fundamenten nuestra decisión. Por lo tanto, con la comprensión que le solicito, no puedo responderle a ese asunto. Veíamos en este momento la conferencia de prensa que se está llevando a cabo en el Parque de la Industria por parte del Tribunal Supremo Electoral. Escuchábamos la respuesta a una de las grandes interrogantes y es, ¿se va a prolongar o no el proceso electoral? Irma Palencia, magistrada, presidente del Tribunal Supremo Electoral, andaba a conocer que aún no puede dar una respuesta, lo que ha de entender que aún no se ha tomado una decisión, así que estaremos al tanto de las noticias que nuestros reporteros tengan para nosotros para mantenerlo a usted muy bien informado. Mientras tanto, quiero contarle que tal y como había sido anunciado la noche del 23 de octubre, las autoridades indígenas de Sololá retomaron los bloqueos de carreteras ante la negativa de Consuelo Porras de dejar el cargo como fiscal general y jefa del Ministerio Público. Maynor Talk, desde Sololá, nos amplía la información. Maynor, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rocío? Es un gusto saludarte. Este martes 24 de octubre, las autoridades indígenas del departamento de Sololá reanudaron los bloqueos en la ruta interamericana. Esta mañana, Noticiero Guatevisión ha llevado a cabo un recorrido, el cual lo comenzamos desde la cabecera departamental de Quetzaltenango, pasando por cuatro caminos y llegando hasta este punto de los encuentros, siempre jurisdicciones de Sololá. Comentarte, Rocío, y comentarle a la audiencia de Noticiero Guatevisión que en Quetzaltenango no hay bloqueos. En la ruta interamericana desde San Cristóbal, Totonicapán, hasta el kilómetro 140 no hay bloqueos. Estamos a partir del kilómetro 140 y hasta este punto donde nosotros hemos llegado este mediodía hay bloqueos, los cuales son liderados por autoridades indígenas y vecinos desde las diferentes comunidades de este departamento de Sololá. Tomamos la carretera de aquí, no sabemos cuándo, depende de la información, o sea, los de la capital, cómo vemos cuántos días, depende de la noticia en la capital. Los de Centro de Salud, trabajan los de Centro de Salud, las ambulancias, el Hospital Nacional, trabajador del Ministerio de Salud, alguna enfermedad, el LIC. Rocío, y las personas que están bloqueando los diferentes tramos de la ruta interamericana en esta jurisdicción de Sololá están permitiendo el paso de urgencias médicas, de ambulancias y de casos especiales de personas a particulares. No está permitido el paso del transporte pesado ni el transporte de pasajeros. Y comentarte, Rocío, que si alguna persona de la capital o de algún otro lugar cercano a la metrópoli busca utilizar la ruta interamericana para llegar al occidente del país, no hay paso en este tramo de la ruta interamericana jurisdicción del departamento de Sololá. Con esta información, regreso contigo en Sololá para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Minor y de Sololá nos trasladamos a Quiché, pues las autoridades indígenas de Zacapula se anunciaron la movilización de vecinos a Guatemala el próximo miércoles 25 de octubre. Ellos se unirían a la manifestación frente al Ministerio Público y al paro nacional programado para ese día en Guatemala. Héctor Cordero, corresponsal en Quiché, nos amplía la información y nos explica que los vecinos de Zacapula se unirán a manifestantes de otras regiones de Quiché en Guatemala. Cuéntanos un poco más sobre este tema, Héctor. Qué gusto saludarte. Compañeros, buenas tardes. Es un gusto saludarlos desde Quiché. Y pues las autoridades comunitarias del municipio de Zacapula se dieron a conocer que estarán realizando una movilización de personas para el próximo miércoles 25 de octubre. Esto para apoyar las manifestaciones que se están realizando frente al Ministerio Público. Hicieron una invitación a todos los vecinos de ese municipio para integrarse a esta movilización que se realizará, la cual estaría saliendo a la una de la mañana de ese municipio para llegar a la ciudad capital e integrarse a la gran manifestación que se tiene programada. De la misma forma, se tiene conocimiento que en diferentes comunidades de varios municipios de Quiché, desde hace varios días, se está enviando también a personas a apoyar las manifestaciones que se encuentran frente al Ministerio Público. Llamamos a toda la población que estén dispuestos a acompañarnos y que tengan esa voluntad que nos puedan acompañar. Agradecemos a todas las organizaciones que han estado presentes en esta organización, en esta lucha que estamos haciendo por la democracia de Guatemala y por cualquier situación pueden comunicarse al 33 31 50 62. Zacapulas, presentes, presentes, toda la lucha. Esta actividad coincidiría con la gran manifestación que se tiene programada para el día de mañana en Santa Cruz del Quiché. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Representantes de la comunidad indígena Cachiquel presentaron una propuesta de reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, cuyo fin, recordemos, es que se pueda destituir a la fiscal general. Leslie Sánchez nos amplía los detalles. Leslie, cuéntanos de qué se trata. Adelante. Rocío, muy buenas tardes, qué gusto poder saludarte y por supuesto también a todas las personas que nos ven a través de Noticiero Guatevisión a esta hora de la tarde. Te comento que yo me encuentro frente al Congreso de la República, lugar en donde hace algunos momentos un grupo de manifestantes provenientes de Tecpan, específicamente del pueblo Cachiquel, ha acudido para presentar una propuesta de reforma a la ley orgánica del Ministerio Público. Este proyecto o esta propuesta será entregada a los diputados de la bancada WINAC para que posteriormente pueda ser leído al pleno y si es posible, se pueda llegar a su aprobación. ¿Y qué es lo que están buscando específicamente? Este proyecto lo que busca es reformar el artículo 14 de la ley orgánica del Ministerio Público, en donde se determina que el presidente de la República puede destituir a él o la fiscal general del ente investigador. Según ellos han planteado en el proyecto, serían dos opciones o serían dos formas en las que el presidente de la República podría destituir a la fiscal general en este caso. Y la primera es si ella o él ha cometido algún delito que ha sido debidamente probado. Y la segunda, si hay falta de objetividad en la persecución. Pero escuchemos a continuación las declaraciones de los líderes ancestrales, quienes en conferencia de prensa brindaban más detalles al respecto. Y les exigimos a quienes están representando a todos los guatemaltecos en el organismo legislativo o todos los diputados que de urgencia nacional se reforme dicha ley orgánica del Ministerio Público. Es un compromiso ético, moral y legal responder al pueblo de Guatemala en este momento de grave crisis social y política. En sus manos está la solución para el retorno de la gobernabilidad y evitar que se consume este golpe de Estado en curso. Ninguna autoridad ellos tendrían si no es porque esta gente que estamos aquí y a nivel nacional hayan votado por ellos. Por eso están allá. Entonces ellos son representantes de nuestro pueblo y hoy venimos a pedirles a que ellos puedan reivindicarse ante la población. Este organismo ya está sumamente deteriorado, está desprestigiado, no solo esto, sino que el organismo ejecutivo, una Corte Suprema de Justicia que verdaderamente es una vergüenza para el país. Al igual que estas acciones, otras se han desarrollado en las últimas semanas después de la crisis política que está viviendo el país, tras los allanamientos que realizó el Ministerio Público en la sede del Tribunal Supremo Electoral, donde se secuestraron cajas con material electoral. A raíz de eso se han desencadenado una serie de manifestaciones, bloqueos y en este caso este grupo de líderes ancestrales de Tecpan han indicado que se encuentran en asamblea específicamente en ese municipio y en las próximas horas van a poder determinar cuáles serían las acciones que estarían tomando en esta semana, si bien se van a continuar con bloqueos o bien se va a continuar con manifestaciones. Pero a raíz de todo esto, destacar también o informarles que el presidente electo Bernardo Arevalo ha convocado a un diálogo desde la semana pasada para que se pueda tener algún tipo de consenso entre las partes que buscan la renuncia de la Fiscal General María Consuelo Porras y también precisamente los otros sectores que se han visto afectados a raíz de las manifestaciones y bloqueos. Hoy se realizó la segunda o en efecto se está realizando la segunda reunión o el segundo diálogo que está siendo mediado por el monseñor Ramazzini, Álvaro Ramazzini y en este han participado tanto el presidente electo Bernardo Arevalo, representantes del sector empresarial, líderes indígenas y también otros actores de los cuales aún no hemos tenido información. Nosotros hemos tratado de averiguar entre las partes cuáles serían esos consensos o esas posturas que se han planteado, sin embargo, las reuniones no han tenido acceso a la prensa y no se ha dado mayor detalle ni por parte de comunicación del binomio electo ni por parte de los líderes indígenas, tampoco por parte del sector empresarial. Esta es la información que yo tengo a esta hora de la tarde, Rocío, y es con ello que regreso contigo con imágenes de Bayron Baisa para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. En la colonia Fegua, San Felipe Retaluleu, un joven de 21 años fue neutralizado por vecinos al sustraer una máquina de soldadura y una bicicleta de un inmueble de la colonia El Esfuerzo. Los vecinos lo amarraron con un lazo y posteriormente lo entregaron a la Policía Nacional Civil, al igual que los objetos robados. Finalmente fue puesto a disposición de un juez. Así lo reportaron nuestros televidentes Jimena y Jorge Hernández. Y en más noticias, Amcham llevará a cabo su tercera expoempleo nacional del 25 al 29 de octubre, en donde estarán disponibles más de 2.000 plazas laborales. Si usted está interesado en participar, a continuación le decimos cómo puede hacerlo. Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos en EI 2022, en Guatemala hay un 3% de desempleo. Sin embargo, dentro del 97% empleado, el 71.1% trabaja en la informalidad y busca oportunidades laborales estables dentro del país. Es por eso que la Cámara de Comercio guatemalteco-americana, Amcham, realizará la tercera expoempleo nacional del año, del 25 al 29 de octubre, para promover más de 2.000 plazas de trabajo en diferentes áreas de 16 empresas participantes, entre bancos, restaurantes y call centers. Las personas interesadas deberán ingresar a expoempleoamchamgt.com, completar el formulario y adjuntar su currículum actualizado para aplicar a las plazas vacantes disponibles. Luego, las empresas analizarán las solicitudes de cada uno de los postulantes para ponerse en contacto y dar seguimiento al proceso de contratación. Entre las plazas disponibles están analistas de soporte y negocios, agentes telefónicos bilingües, desarrollador de aplicaciones y soporte IT, ingenieros en sistemas, electrónicos y en transmisión, entre otros. Valeska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de Amcham, indicó que trabajan en conjunto con diversas empresas para abrir oportunidades de empleo en el país, con el fin de aprovechar las competencias y habilidades laborales de las personas postulantes. Esta es una manera de generar empleo permanente, la cual contribuye al desarrollo económico de miles de familias. La Expo Empleo Nacional es gratuita y permanecerá activa las 24 horas. Durante los cuatro días se contará con la participación de instituciones como el RENAP, la Policía Nacional Civil, la SAT, entre otros, para que los postulantes puedan acceder a servicios de obtención de antecedentes penales o policíacos, emisión de certificaciones, soporte técnico, programas de inclusión y más. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. 15 minutos para las 2 de la tarde. Vemos en este momento las cámaras de tránsito completamente en vivo, ubicadas en la Avenida Reforma y Sexta Calle de la Zona 10. No se registra una carga vehicular significativa a esta hora de la tarde. Si usted desea realizar alguna diligencia por esta área, tome usted en cuenta que en horas de la tarde aumenta la carga vehicular. Así que le recomendamos que si tiene algo que realizar, lo haga en este momento. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, SINACIF, informó este martes sobre la identidad y causa de muerte de tres personas que fueron localizadas ayer en el kilómetro 30 de la ruta al Atlántico, aldea Azacualpilla, en Palencia, Guatemala. Añadió que los cadáveres se encontraban envueltos en tela y cartón. Durante el procesamiento se coordinó con la Fiscalía contra el delito de femicidio al observar a simple vista que uno de los cadáveres correspondía a una mujer, por lo que se estableció el protocolo a seguir, así como los análisis respectivos a solicitar al INACIF. En el lugar fueron localizados diversos indicios, entre estos prendas de vestir con manchas de sangre. Los cuerpos fueron localizados a la orilla de la carretera y aún se desconoce el móvil del triple crimen. Emerson Neftalit Zul Herrera, de 21 años, causa del deceso, asfixia por estrangulación. Franklin Federico Zul Herrera, de 18, causa del deceso, asfixia por estrangulación. Este lunes, los agentes del Centro Antipandillas Transnacional de la Policía Nacional Civil remitieron al salvadoreño Alejandro Rodríguez Robles, de 36 años, quien fue localizado en la frontera de San Cristóbal, a Tezcatén, Pajutiapa. Las autoridades indicaron que Rodríguez se dedicaba al traslado de migrantes procedentes de Centroamérica y Sudamérica que buscaban llegar a Estados Unidos. El capturado es señalado por el delito de tráfico ilegal de personas, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades salvadoreñas. En el kilómetro 220 de la ruta al Pacífico, en el puente Carmen de Mirón, en Quetzaltenango, se informó de un tráiler volcado. Elementos de bomberos municipales departamentales rescataron al piloto y al guardia de seguridad que lo acompañaba, utilizando diversas herramientas para sacarlos del interior del vehículo que se encontraba a la orilla de la carretera. Los dos heridos son llevados al hospital de Coatepeque, donde quedaron en observación. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Conozcamos ahora el reporte de tránsito de Ciudad de Guatemala con Amil Carbontejo. Buenas tardes, muy buen provecho. Soy Amil Carbontejo, desde el Centro de Control de Tránsito de la Ciudad de Guatemala. Durante este mediodía de martes, le informamos. Manifestación se ha mantenido en el área del Centro Histórico. Ha hecho recorrido por edificios institucionales como el Congreso de la República, tanto sobre la novena avenida como el área de la octava avenida. Asimismo, han pasado frente a la Procuraduría de los Derechos Humanos y están arribando a la 15 avenida 15 calle en el barrio Gerona, Zona 1. Colisión entre una motocicleta y una camioneta en la 30 avenida 27 calle de la Zona 5. Han intervenido bomberos municipales, Policía Nacional Civil y agentes de EMETRA. Un herido fue trasladado a un centro hospitalario. En la 15 avenida 3 calle de la Zona 6, un hombre en condición de calle fue vapuleado. Las personas que lo agredieron huyeron del lugar y tenemos la presencia de la Policía Nacional Civil y también de bomberos voluntarios. Bus con fallas mecánicas en el bulevar principal de la colonia Atlántida, Zona 18. Ha dificultado el tránsito proveniente de la ruta del Atlántico. Le solicitamos precaución por las maniobras para retirarlo. Pelea callejera entre dos vendedores ambulantes y dos motoristas. Esto en la calzada Aguilar Batres, segunda calle de la Zona 11. Se ha realizado la coordinación con bomberos porque dos personas quedaron tiradas sobre el pavimento en el tramo hacia el sur. En la tercera avenida, sexta calle de la Zona 1, han colisionado dos vehículos particulares. No reportan lesionados, pero uno de los automotores ha colisionado contra un poste. Se han realizado las coordinaciones necesarias para la evaluación por los daños provocados. Recuerde, una mejor ciudad la construimos juntos porque con orden y respeto, uno a uno, pasamos todos. Soy Rocío Lazo y como todos los días, para mí es un verdadero gusto poder acompañarla y darle a conocer las noticias más importantes.